Hola, hola, vamos a ajustar el balón, hola, 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 bienvenidos, hola Angélica, hola, Camino Donoso, Paola, Dani Frías, Julio Romero, hola, hola, bienvenidos todos a este domingo de live. ¿Me avisan cómo se escucha? ¿Me escucho bien? Lejos, cerca, excelente. ¿Me van contando? Maravilloso. Tenemos un programón hoy día, sí. Nos vamos a juntar con Paola Ormazábal, que es una amiga ya de la casa, ¿cierto? Porque muchos de ustedes la conocen. Ella es psicóloga experta en temas de mujer, la verdad que es una experta en todos los temas atingentes al género, y vamos a conversar con ella respecto a varias cosas, pero nos vamos a centrar en un tema que tiene que ver con un post que publiqué hace un par de días, no me acuerdo exactamente cuándo, que habla del amor adictivo, habla desde cómo a partir de procesos químicos cerebrales vamos sintiendo cómo este amor nos va destruyendo, porque así es. Entonces, el objetivo es poder tener información disponible para entender por qué nos pasan ciertas cosas, y a partir de eso que también comprendan la importancia que es realizar un proceso terapéutico, profesional, responsable, con el fin de que este tipo de sentimientos en el tiempo nos sigan afectando aún más la calidad de vida. Así que vamos a hablar de eso entre otras cosas. Ustedes ya están, aquellos que ya nos han acompañado en otros lives, saben que la dinámica acá es bien improvisada, no venimos con nada preparado, es del cariño, es del conocimiento que tenemos y la participación con ustedes, vamos construyendo una jornada que espero que al final del tiempo sea productiva. Así que vamos a esperar a Paola que nos dé el mensaje. Tengo algunas cosas que contarles antes, hace poquitito yo publiqué un post de un concurso, de un programa de autoestima, son los programas que voy a dictar a partir del 2021, en marzo, así que voy a estar sorteando mañana a los ganadores, eran tres becas, se supone que debía haberlo hecho ayer, pero estoy buscando una aplicación para que sea lo más transparente posible y así poder mostrarles empíricamente cuáles son los ganadores del concurso. Estoy entrampada en eso, así que si alguien tiene un dato que me escribas por ahí, fantástico. La idea es poder hacerlo en vivo y si no, bueno, lo haré yo y se los publicaré, pero me comprometo a hacerlo mañana. Les cuento que Rayen Milán ya es una empresa, es una empresa con RUT, que está constituida formalmente en Chile, cuyo principal objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso significa que a partir del próximo año voy a estar dictando distintos programas orientados a eso, como autoestima, acompañamiento en desarrollo personal, en procesos de inserción laboral, también herramientas de capacitación y otras cosas que obviamente los puedan ir ayudando en distintos ámbitos con el fin de caminar con alguien. Caminar con alguien de pronto es mucho mejor que ir descubriendo el mundo solo. Así que voy a estar muy concentrada en eso, además de otros servicios que voy a prestar con un equipo de trabajo que me van a acompañar para poder satisfacer la demanda, porque hoy día claramente no tengo los tiempos y los espacios para poder atenderlos y ayudarlos. Entonces estoy armando un equipo precioso, con gente maravillosa, que es un servicio que va a estar encantada de participar en este proyecto. Así que les doy muchísimas gracias porque no hubiera sido posible construir esto sin el apoyo, sin la interacción, sin la credibilidad, el respeto que han hecho ustedes y que han dejado en evidencia en el sitio. Por lo tanto, eso ha sido fundamental para que otras personas también se quieran ir sumando. Así que yo les abrazo infinito, estoy muy contenta, soy la directora de esa empresa, es mi primera empresa y lo mejor de todo es que tiene un objetivo que es acompañar a otros a mejorar su calidad de vida. Entonces, hoy día para mí constituye algo muy importante, es mi propósito de vida, que lo estoy profesionalizando, estoy haciendo mi escuela de capacitación, va a estar en mi web, que también estoy trabajando para que quede todo el material ahí para poder entregarlo a todos los amigos del mundo, no solamente aquellos que están en Chile, a mí me gusta mucho hacer cursos y talleres presenciales, pero también tenemos muchísimos amigos de la comunidad que están dando vueltas por el mundo y la idea es que todos puedan acceder a estos programas de apoyo y ya, no hablo más de eso, así que estoy muy contenta y también voy a invitar ahora a la PAO porque ella me va a ayudar y me va a acompañar en estos programas. Yo ya la tengo pero súper invitada, así que vamos a ver, acá la tengo. ¡Feliz! Con tanta cosa, mira el libro que se publica en marzo, la escuelita, que me encanta la idea de poder tener esta herramienta para acompañarlos, así que feliz. ¡Hola, querida mía! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Nos había costado coordinar agenda, no ha estado fácil este año. No ha estado fácil, no sé si eso es bueno o malo, en verdad, porque la demanda ha crecido mucho, así que, oye, ¿me escuchan bien? Yo a ti perfecto, ¿ah? Ya, perfecto, muy bien. Hoy estamos de blanco y negro, ¿ah? Sí. Equipo de fútbol no estamos representando ni uno, ¿cierto? No, 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 no. Ya, un tablero de ajedrez tampoco es pura casualidad. Es pura casualidad. Muy bien. Muy bien. Paulita, te quiero, bueno, yo te estaba presentando ya, pero como ya hay varias personas conectadas y seguro este link va a quedar colgado para que lo vean. Bueno, tú, quisiera que tú nos contaras quién eres y qué haces, porque yo te presento, yo te presento como una amiga, pero yo al presentarte como la amiga de la casa, estoy validando todo lo que tú haces, si no, no estarías aquí conversando, y porque además distintas conversaciones que hemos tenido han sido súper decidoras para la gente. Tengo en mi canal varios lives que hemos hecho juntas, y que, la verdad, hay muchísimas amigas que gracias a esos programas han hecho conciencia de muchas cosas, y les ha permitido también buscar ayuda en otras, hay muchas que están hoy día contigo atendiéndose, entonces, yo me gustaría que tú nos contaras con un poco más de detalle, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas puntualmente? ¿Y cómo puedes ayudar a las amigas? Antes de partir con la conversación. Primero sí, ya soy psicóloga de la casa, recuerdo los primeros lives de plena cuarentena, creo que ese fue un trabajo bien bonito por toda la incertidumbre en que estábamos metidos todos, ¿cierto? Y empezar a hacer estos encuentros virtuales creo que fue un tremendo aporte, me lo han dicho un montón de veces, y por eso también la gente que me sigue en Psicología Mujer, también cuando digo que me voy a juntar contigo es como ¡guau! Se juntó la Rayén y la Paula, ¿cierto? Y empezó todo. Bien, yo soy psicóloga clínica, soy especialista en psicología femenina, en enfoque de género. ¿Qué significa eso? Significa analizar de manera transversal aquellas problemáticas que hoy día son más visibles, hoy día son más visibles, todo lo que nos sucede a las mujeres y específicamente en psicología femenina hay que hacer un montón de especificidades, ¿cierto? Para cada caso y también entender desde la orgánica femenina, la biología femenina y todo lo que significa el ser mujer en el mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hago yo? Bueno, hago psicoterapia, hago hoy día básicamente psicoterapia clínica, y hago también, ¿eso qué significa? Aquí voy a hacer esa salvedad. Un proceso de psicoterapia no es lo mismo que una terapia, ¿ya? Terapeutas existen, ¿cierto? Hay mucho y con mucho respeto les digo las terapias holísticas y todo tipo de terapias alternativas. La psicoterapia solo la hacemos los psicólogos y psicólogas y tiene que ver con procesos que parten desde un levantamiento de síntomas, molestias o cualquier otra disonancia que traigan las personas debido a su historia de vida, experiencias traumáticas u otros temas que ya vamos a hablar hoy día en adelante. Básicamente entender que es un proceso de salud mental, porque muchas veces no somos conscientes de que lo que nos está pasando obedece a temas que tienen que ver con traumas, y cuando la gente no le tiene que tener miedo la palabra trauma, porque trauma significa toda aquella situación u experiencia que resulte de alguna manera no sintónica con nuestra existencia y nos genere comportamientos disruptivos frente a cosas que son comunes. Otra cosa que hago yo son, estoy formando una escuela de mujeres en términos de cursos, talleres que están asociados a las temáticas también de la psicoterapia. Que no son capacitación, sino que son más bien formaciones para poder lograr ciertos repertorios conductuales y que muchas amigas que ya han participado de los talleres y de los cursos han encontrado una herramienta. No todas las personas tienen que hacer una psicoterapia, hay muchas que necesitan un acompañamiento. Sí, entonces ahí hago la diferencia. Un acompañamiento es cuando algo nos sucede que causó un impacto en nuestra vida y tenemos que ordenar un poco lo que está sucediendo en el presente y que no tiene que ver con historias pasadas o con comportamientos que traemos repitiendo desde antes. También en psicología de mujeres en el 2021 se va a ampliar el equipo porque hay mucha demanda en términos de psicoterapia femenina. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo las preparo para que ustedes después vayan a coaching, vayan a hacer otro tipo de desarrollo personal. Porque primero hay que limpiar la casa, primero hay que partir de un desierto muchas veces y luego desarrollarnos. Entonces ampliamos el equipo para el 2021 con otra psicóloga que se va a dedicar a otro target. Yo tiendo solamente adultos, ¿cierto? Y falta ampliar un poco la mirada de educar a las mujeres que son más jóvenes, a las adolescentes, ¿cierto? Y a las niñas para evitar ciertas conductas que se repitan y no están reparando, como es lo que hago yo, en la terapia de adultos. Más bien preventivo. Sí, hay un tema que más bien en ese ámbito estamos creando un centro de salud mental femenino y que, bueno, lo voy a presentar después con tres programas específicos de psicoterapia y que los he sacado más bien de toda la consulta que he tenido este año. Y tres de esos programas los puedo nombrar solamente, que es dependencia emocional, reparación de relaciones de abuso narcisista o violencia y reparación de violencia de género. Además del programa de adolescentes, de desarrollo de mujeres, adolescentes y niñas. Tremendo. Entonces queremos... Tremendo. 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 O sea, esa, en psicología mujer no habíamos tomado, ¿cierto? La parte más de atrás. Pero hay muchas niñas y adolescentes y mujeres, hablo sub-25, que ya han sido víctimas de algún tipo de violencia o de abuso y que les ha generado algún tipo de trauma en su vida. Y que no es lo mismo que las mujeres más mayores, que ya vienen de varias cosas repetidas. Entonces, es un poco de grande rasgo lo que dicen en psicología mujer. Quería que te presentaras porque yo no había tenido la oportunidad anteriormente como de contar quién eras, pero la verdad basta con que hables y da lo mismo. A veces no es necesario currículum para que el resto, al menos, crea que aquello que estás conversando, obviamente, les puede hacer algún tipo de sentido, los puede ayudar, pero sí, me parece importante. Y además, porque yo también te quiero invitar a hacer algunas colaboraciones conmigo. Y me encanta que nos conozcan como en disciplinas diferentes, pero con un objetivo central, que es acompañar a otra mujer a mejorar su calidad de vida, acompañarla en procesos que es muy difícil que puedan transitar solas. Tú dijiste algo súper cierto, limpiar la casa, pero ahí no termina. El proceso del trabajo con uno es para toda la vida. No es necesario que estés con un profesional toda la vida, pero sí requiere un aprendizaje continuo para poder ir superando cosas que te van a ir pasando siempre. O sea, toda la vida nos vemos enfrentadas a distintas situaciones, y si no tenemos todos los recursos internos sanos y desarrollados, se nos va a hacer muy difícil ir sorteando. Pau, entramos en un tema que me encanta. Yo sí, tú tenías uno, pero yo te lo cambié, debo ser, porque el post reventó mi bandeja, el DM, que tiene que ver con estos amores tóxicos. Y yo hice un estudio, la verdad es que es un escrito que lo hago en mi estilo, pero que está respaldado sobre un montón de material científico, digamos, principalmente hace relación a cómo funciona el amor bajo la vida de la neurociencia, y qué pasa en el cuerpo y en la mente toda vez que nos vemos enfrentados a estas dinámicas medias peligrosas en los sentires. Entonces, yo lo que hice fue graficar, pero ese es el final. O sea, es cuando ya estoy con esto encima, qué es lo que me pasa, cómo lo siento, cómo lo vivo, cómo lo vi en mis neurotransmisores, ¿cierto? Y ahí se derivan un montón de otros comportamientos. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con el fondo, porque esto nace de algo, se deriva de algo que ocurrió, y ahí es importante poder hacer el engranaje para que esta información que gustó tanto, y de verdad que las amigas decían, pero oye, nunca me imaginé en la vida que a mí me podía estar pasando eso. No sabían que había procesos químicos a nivel cerebral que explicaban muchos comportamientos con los que venían y a los cuales no le habían logrado poner nombre. Entonces, cuando uno tiene información se tranquiliza, porque encuentra al menos una posibilidad de, con esa información, ir buscando una solución. Así que, lo que he escrito me fui al final. Yo, lo que quiero invitarte ahora en esta conversación es hablar un poco de la previa, que ese es como el tema central. Pero tú tenías un tema antes, y yo quiero que hables un poco de eso para después desarrollar bien el otro, que tiene que ver con que acabamos de pasar el día de prevención del femicidio. En Chile leí que llevamos 53, hay otros datos que hablan de 40 y algo, pero bueno, da lo mismo, un número tremendo. Hoy día están pasando cosas en términos de que la violencia hacia la mujer ha ido subiendo en intensidad. O sea, yo no sé si es la globalización, si es internet, si es que ahora hay más plataformas y estos casos a lo mejor siempre ocurrieron y ahora se ven, pero la verdad lo que está pasando es súper peligroso. Y tal vez esto tiene relación con lo que vamos a conversar, yo creo que en gran medida, que podemos encontrarnos en una situación de maltrato que debería en femicidio, pero hay señales antes. O sea, aquí lo ideal es entender primero por qué pasa, no atribuirle tampoco a que todos los hombres son malignos, sino que está pasando que la violencia hacia la mujer ha ido creciendo y se ha ido intensificando en la forma, y también la mujer, si bien es cierto, se está empoderando más y está poniendo más límites, pero todavía hay un gran porcentaje que no está alerta a estas señales y por consiguiente en el fondo puede soportar muchas cosas hasta llegar a un detonante que es un golpe o incluso algo más grave. Quería darte como la introducción para que pudiéramos hablar de eso y después nos vamos a amores adictivos, por qué, cómo nacen, qué pasa en el cerebro, qué pasa en el cuerpo, y cuáles son las estrategias principales, porque aquí no le vamos, no vamos a alcanzar a decirle a nadie cómo recuperarse, pero sí algunas lucecitas para irlas tomando. Así que todo tuyo, el cerebro. Sí, nosotros de pronto vamos a estar haciendo un programa Prime. Pues si ya hemos hecho, están en mi canal de YouTube. ¿Te acuerdas que hicimos uno en un programa? Sí, sí. Bueno, el Día Nacional contra el Femicidio fue ayer, y a propósito de eso, también hablé para Mujer13.cl el día jueves de esto mismo, de cómo, de más que lo que hay hoy día, que es prevención y que de alguna manera son medidas de cosas que ya están pasando, tenemos que entender de dónde se basa la violencia. Y primero distinguir la violencia intrafamiliar de la violencia de género, pese que estamos hablando de femicidio, pero el femicidio casi siempre ocurre en la violencia intrafamiliar, que puede ser ejercida por cualquier miembro de la familia y que pueda matar a una mujer. La violencia de género es ejercida hacia la mujer directamente y puede pasar en cualquier ambiente en donde se encuentre una mujer, ya sea en la familia, en lo profesional, ¿cierto?, en una actividad deportiva, en cualquier parte, o sea, se amplía un poco más. En el caso, ¿cierto?, de cómo detectar señales que estoy entrando en relaciones que son violentas, hay señales físicas que van indicando primero el desgano, ¿cierto?, estoy en una relación que me produce desgano, que me produce desmotivación, en donde estoy desarrollando una angustia de separación, es decir, un apego ambivalente, estoy enganchándome, ¿cierto?, quizás con una persona más dominante, estoy dejando de lado lo que hago siempre, estoy dejando de lado mis amigos, mi familia, estoy dejando de interesarme por cosas que me interesaban antes, estoy estando con tiempo disponible solo para mi pareja, es decir, dejo todo de lado y cuando la persona me llama yo estoy ahí, ¿cierto?, no hago planes pensando en qué voy a tener planes con esa persona, entonces estoy generando, ¿cierto?, un círculo muy cerrado en donde solo estoy existiendo yo y mi pareja, que son las primeras señales que dan cuenta, pues, que las tengan una o las tengan todas. Pero hasta ahí no te das cuenta todavía de que estás siendo violentada, sería como una consecuencia de pequeñeces. Claro, es porque estoy en pareja, ¿cierto?, muchas veces las mujeres por esa carencia, esa carencia, esa necesidad, ¿cierto?, de estar en un vínculo, aparece el vínculo y se olvidan hasta de su propia existencia. Entonces, dentro de los negociables que, perdón, dentro de los no negociables que hay en una relación, en donde se fija la violencia, es en el primer negociable que es en el autoestima, o sea, toda acción que vaya en contra de la autoestima de una mujer. Como dejar de ser tú misma, como perder tu identidad, dejar de lado tus gustos, empezar a identificarte más con los gustos de tu pareja, empezar a aguantar críticas acerca de cómo eres, qué te gusta, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias. Todo eso tiene que ver con los no negociables en el autoestima y que uno va dejando pasar. Eso debilita mucho a una persona, con lo cual cuando ya eres víctima de violencia, ya no te das cuenta y lo permites. O sea, esto es progresivo. Llega un minuto en donde tú normalizas tanto que estos incretendos de la violencia después son parte de tu día a día, y el otro va subiendo el grado y así podemos llegar hasta tremendos finales que finalmente pudieron haberse evitado con una puesta de límites o con haber identificado al personaje y haberte ido y así, otras cosas que se pudieran haber hecho para no llegar a instancias donde tú dijiste algo, ya no te puedes defender. O sea, ¿qué es esa...? ¿Por qué te quedas así sin fuerza? ¿Por qué te quedas débil cuando eres maltratada? ¿Qué te pasa a nivel biológico? Eso para mí es súper interesante porque a veces no entendemos cuál es el daño que hay detrás. Primero porque si hacemos, por ejemplo, los estudios longitudinales acerca del femicidio, como si uno toma las historias de las mujeres que han sido asesinadas por su pareja, siempre hay una historia de una relación ambivalente, una relación que desde el inicio tuvo características violentas. Por ejemplo, cuando te decía de estos no negociables que tienen que ver con el autoestima de alguien, es donde tú empiezas a transar cosas que son intransables. Por ejemplo, que alguien te prohíba salir con tus amigas, que alguien te quiera solo para él, ¿cierto? Que tú no puedas elegir cómo vestirte, dónde trabajar incluso. No puedes hablar de cosas que son cotidianas, por ejemplo. No puedes tener amigos del sexo opuesto. Son todas esas cosas que tú empiezas a transar en tu autoestima producto de la dependencia emocional. Porque yo no quiero que se vaya el vínculo, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a transar un montón de cosas que no son negociables en una relación, por lo tanto mi autoestima queda debilitada y por proteger el vínculo yo soy capaz de dejar cosas que en otro momento o en un momento más lúcido de tu existencia no transarías por nada al mundo. Casi siempre en los femicidios, la historia longitudinal de la pareja ha sido una relación violenta, una relación abusiva, ha sido una relación en donde la mujer ha estado sometida, ¿cierto? A violencia económica, a maltrato verbal muchas veces y ha dejado pasar sus límites personales. Hay que entender que una persona que una persona que no se ama, que no tiene bien estructurado, ¿cierto? Las bases de su amor propio va a transar cosas que otra persona con autoestima no lo haría. Entonces tenemos que entender esa parte. Las personas que son víctimas de una relación violenta empiezan a tener cambios biológicos y te voy a nombrar son 26 síntomas más o menos que se han estudiado desde la neuropsicología que cambia el cerebro. Es una adicción. Hay que entender que funciona de la misma manera. Tú empiezas a necesitar la sustancia, ¿cierto? Y primero un poquito, ¿cierto? Y después mucho más, ¿sí? Como dices tú, va increciendo esto. Y primero se produce una disociación cognitiva. Es decir, yo sé que esto está mal, pero yo necesito... Claro, no puedo decir lo mismo, pero eso a la neurociencia y a los procesos biológicos del cerebro ocurre por eso. O sea, que no estamos hablando de algo de sentimientos, de amor, sino que hay procesos químicos que te llevan a perder capacidades funcionales de discernimiento, de pensar. Exacto. Como se puede decir lo mismo, ¿cierto? Tal cual, porque hay que entender que el amor, el amor produce placer. El amor produce altos niveles de serotonina y dopamina en el cuerpo. Pero las adicciones también. Entonces, se produce esta disonancia. Yo sé que esto está mal. Yo sé que no puede ser esto que me está pasando, pero yo lo quiero porque tengo... Y voy a hablar un ratito más acerca de esta idealización y expectativa, carencia, ¿cierto? Que está arraigada en mí. Por lo tanto, no quiero dejarlo. Esto va a cambiar en algún momento y me cuento y me cuento el viejo cuento, ¿cierto? Y la historia. Y hay dos ideas contrarias viviendo en el cerebro de esa persona. Entonces, para que esas dos ideas contrarias, que naturalmente van a generar un desgaste físico y psíquico, yo voy a recurrir a otras cosas para poder soportarlo. Es como una compensación, porque el cerebro no puede sostener dos visiones que se contraponen. Entonces, para poder ocultar la visión esa que no te puedes creer, de cómo este personaje que yo tanto amo me puede hacer tanto daño, va a ir a buscar una justificación de bajarle el perfil. Esto no es tal. O sea, es un proceso absolutamente ajeno a nuestra conciencia. Absolutamente. Otro síntoma que es bastante común es la vergüenza tóxica. ¿Sí? Que también la tienen algunos de estos personajes que nos hacen sustituir, pero no quiero decir el nombre de esos personajes, porque si no nos van a estallar los mensajes. ¿Ya? Sí, no, ya te senté más y explotas. Y ahí... No, son dos o tres, por lo menos. Entonces, la vergüenza tóxica es cuando yo ya no me atrevo a contar lo que me está pasando. ¿Cierto? Y eso va, es colindante con lo anterior. O sea, ya tenemos dos síntomas en el cuerpo. Yo no lo quiero contar, entonces yo disfrazo toda esta historia. Empiezo a contar que la persona es buena, no, es que él me pegó, pero me trajo flores al otro día, no sé. O yo tuve la culpa, o yo me pongo así y lo saco a sus casillas, también pasa eso. Empiezo a justificar, ¿cierto?, todos los actos de violencia, porque me da vergüenza. Entonces yo empiezo a justificar lo bueno que es, yo tengo problemas, tengo que ir a terapia, soy yo la que voy a arreglar las cosas, y le prometo una y otra vez a la persona y a los demás que no pasa nada, que está todo bien y que lo tengo todo bajo control. Y te lo crees, o sea, a mí me parece que lleva un minuto en donde te cuentas esa historia y la internalizas como tal, por lo tanto ya no logras distinguir la realidad de aquellos momentos en los cuales te debes salir corriendo. Entonces no te das cuenta. En eso tienes toda la razón porque estamos hablando de un escenario que no es real. Hay otro síntoma que ya es un poco más grave, ¿cierto?, también es desde lo cognitivo, en donde yo no solamente me disocio, ¿cierto?, vivo en dos ideas contrarias. No solamente tengo vergüenza, sino que también distorsiono la realidad. Es decir, yo sabiendo que esto está pasando, yo misma arreglo el escenario cuando estoy con la persona. Es decir, me someto plenamente a lo que está pasando. Esto es medito problema, mejor me quedo callada, no le digo nada porque entras en un estado de indefensión absoluta y que ya no... Todo este escenario, te nombré tres de los síntomas porque también está la amnesia. ¿Se te olvida lo que hace? Se te olvida, pero completamente. O sea, no solo se te olvida, sino que acrecentas todos los recuerdos bonitos en la época más dorada de la relación, ¿cierto?, y en base a eso tú vives. Pero también es un sistema, es un mecanismo de defensa del cerebro con el fin de mantenerte de la ilusión de esa disonancia cognitiva, entendería yo, como que trae los recuerdos positivos. Hay que decir que nuestro cerebro es tan inteligente que nos mantiene en la realidad y trata siempre de mantener la integridad y el equilibrio en el ser humano. Entonces, no, de alguna forma aparece en esto y esta amnesia en donde yo, no sé, la persona cometió algo grave hacia mí y yo justifico sus palabras, digo tal cual, y ya empiezo a perder la fuerza para poder salir de ese lugar. Entonces, como ya tengo vergüenza, yo después no puedo salir, no puedo ir donde mis amigos y contarles, ¿cierto?, que esto está pasando porque yo ya dije que no pasaba. Entonces, es como raro, ¿no? ¿Quieres desvecir? Es terrible esto. Quiero a una amiga, acá está hablando de los síntomas, pero tú estás hablando, Elena Lacolo, estás hablando de lo que sucede específicamente con lo que sucede con las relaciones narcotistas. Hay que hacer una distinción, es importante, Pau, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la amnesia perversa, ¿cierto?, la indefensión atendida y todos esos síntomas están dentro de lo que le sucede a una persona que sufre abuso narcisista, pero también son síntomas del narcisista. Es decir, el narcisista también tiene esos síntomas. Eso es una relación codependiente. Cuando estamos hablando de que esta persona tiene conductas agresivas, ¿cierto?, puede o no ser un narcisista. No, el escenario es lo que le pasa a la víctima en estos tres escenarios que son netamente cognitivos, ¿cierto?, pero que están, de alguna manera, con un gran paraguas emocional, ¿sí? Hay que entender que las personas que sufren de dependencia emocional, que es una patología, que está enmarcada dentro de las adicciones, tienen estos síntomas de base. Es decir, no solo son adictas a este tipo de relaciones, sino que también están aparejadas con otras adicciones. También, desde el punto de vista de las adicciones, se podría hablar de un trastorno de personalidad adictivo, producto de fuertes carencias afectivas que vienen de la primera infancia. Pau, te quiero interrumpir en esto de la adicción, porque me llevo justo a un tema, porque si bien es cierto que la muerte genera un montón de procesos químicos que son parecidos, o sea, que afectan al mismo mecanismo en el cerebro que las drogas por esta liberación de endortina, de dopamina, serotonina, etc. Ahí, hago una pregunta, ¿a todos nos pasa eso en algún minuto en la fase del enamoramiento? No hay que estatalizarlo, porque es parte del ser humano, ¿cierto?, y corresponde precisamente al instinto de supervivencia y preservación de la especie, viene de una carga genética de tiempo. Pero, ojo, quiero saber cuándo muta, en qué momento esto que es relativamente normal se convierte en una adicción. Mira, el punto, acá hay que hacer dos salvedades que son importantes. Primero, desde la psicología cognitiva, los cognitivos conductuales elevaron de alguna manera, o relevaron, para que lo entiendan mejor, los procesos, ¿cierto?, cognitivos del cerebro. Pero, desde la tercera fuerza de esa misma corriente, se dieron cuenta de que faltaba algo que es muy importante en los seres humanos, y que son las emociones. Entonces, no podemos aislar lo cognitivo, ¿cierto?, porque si nosotros solucionamos lo cognitivo, vamos a caer en unos meses más o en un año más en lo mismo. Repetimos padrones. Exacto. Porque los seres humanos son de hábitos, por lo tanto, vamos a aprender un hábito nuevo. Me encuentro total esto que estáis contando. O sea, aquí está la diferencia. Siempre me preguntan, bueno, pero si somos seres humanos, es normal sentir eso, yo siempre siento eso. Ya, pero tú estás ahí poniendo una variable que es distinta, que tiene que ver con las emociones, que es ahí donde se deberían un montón de otras cosas, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que limpiar nuestro espectro emocional, resentimiento, porque todos desde la crianza vamos con un patrón vincular que aprendimos. Si ese patrón vincular estuvo dañado, fue transgredido, fue rechazado, abandonado, o vamos a tener patrones vinculares ambivalentes durante toda nuestra vida porque estamos acostumbrados a relacionarnos de esa forma. Nuestro objeto de afecto, nuestro objeto de amor lo buscamos y lo conseguimos y esa es la forma de satisfacernos. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante llegar a la raíz? Cuando yo he tenido relaciones problemáticas, y no solo una, sino una, dos, tres, cuatro relaciones problemáticas, eso ya no es casualidad. Hay que entender por qué está pasando eso y desde dónde hay que entenderlo. Desde cómo aprendí, qué significa el afecto, qué significa el amor, cómo me lo dieron, cómo me hicieron entender que esto, uno se vinculaba de esa forma. Si yo desde niña veía que mi padre violentaba a mi madre, ¿cierto? Y que después estaban bien, y después volvía a pasar la violencia, y después volvían a estar bien, ¿cierto? Yo voy a entender que eso es parte de una relación. Entonces, lo voy a normalizar a tal punto que cuando a mí me suceda, yo voy a pensar, wow, así es lo que pasa. Pau, ¿qué pasa con esto de lo que nos entregan? Pero también uno percibe esa realidad vincular. No necesariamente, por ejemplo, sufriste abandono, pero si por alguna circunstancia, en un periodo de tu día clave, de los primeros siete años, se te quedaron grabados ciertos eventos de abandono, tal vez porque un padre tenía que trabajar, ni siquiera era un abandono real. Entonces, transformas esa realidad y puedes ser parte de tu herida de arrastre. ¿Sí? Por eso es importante estos procesos de terapia, porque a veces nosotros damos por hecho que pasaron cosas de una determinada manera, y en los procesos terapéuticos vas descubriendo que no, que la realidad no fue así. Entonces, vas desde el origen a hacer una reprogramación de archivos dañados, con el fin de poder seguir caminando mejor, ¿cierto? Ah, lo dije en idioma programación neurolingüística. Lo sé, sí, sí. Pero, a ver, a veces hay un evento en nuestra vida y que está marcando algo. Por eso es que quiero ser clara que no todas las personas traen un trauma, y vuelvo a aclarar, no le tengamos miedo a la palabra trauma, porque un trauma, no sé, yo me caigo en la esquina, me pego en rodillas, o es un trauma. ¿Cierto? Por eso existen los traumas. Sí, genera resistencia. La palabra es como que me siento fallada, como que no quiero reconocer porque siento que estoy defectuosa. Sí, reconozco que tengo herida. Entonces, hay a veces algún evento que marcó nuestra vida y que va a marcar, de alguna forma, el cómo me relaciono. También hay ideas, desde lo cultural, desde lo social, y desde el rol de la mujer durante muchos años, en donde las mujeres hemos tenido un rol secundario, la mujer espera, la mujer tiene que, ella no se elegir, tiene que ser elegida, no puede elegir, ¿cierto? Llega el príncipe azul a buscarme en el carruaje, ¿cierto? Y yo me tengo que casar con este buen hombre que me lo da todo. Entonces, todos esos paradigmas se han ido derribando cada vez que una mujer se hace más independiente, cada vez que una mujer elige cómo vincularse, cada vez que vamos creciendo, madurando en términos emocionales. Y eso es muy importante para prevenir la violencia. Porque, si yo me respeto a mí misma, que también es uno de los aspectos que no se puede por ningún motivo negociar en una relación, el respeto, y el respeto a todo nivel, yo voy entendiendo que existe una madurez, voy entendiendo que si yo me doy cuenta a los meses que en la relación no me siento satisfecha, que esto en verdad no me gusta, que no me siento bien, yo puedo terminar una relación, ¿cierto? Y seguir adelante sola. Hay mujeres también que tienen tanto miedo por estos temas, por estos estereotipos también, de que si tienes 40 y te vas a quedar sola, de que ya no vas a conseguir pareja. existen los estereotipos culturales, las creencias patriarcales y todo eso en donde la mujer ha estado siempre en un segundo lugar, ¿cierto? Esperando que llegue esta persona a hacernos felices. Y esto, ojo que esto, esto es como genético también, o sea, se han ido heredando de generación en generación estos, estos patrones, estos condicionamientos, los has ido aprendiendo de tu mamá, de tu abuelo, o sea, no es solo lo vincular, no es solo, me agarró esto porque una amiga dijo, bueno, tengo una hermana que es totalmente diferente a mí y crecimos en un ambiente donde los dos padres hicieron el mismo daño, entonces, lo vincular es un factor, pero también hay un condicionamiento de arrastre y todo lo que tú comentabas ahora que es lo social, el colegio, la religión, las experiencias que te haya tocado transmitir, somos individuos únicos, por lo tanto, yo pude haber tenido la escoba en mi casa y a lo mejor soy súper resiliente y logré trascender esa experiencia porque mi fortaleza emocional es diferente, o sea, no todas las cosas son iguales. No, absolutamente, y por eso te digo que más, más, esto, esto que, que, que culturalmente ha costado mucho romper y ha costado mucho hacer entender que las mujeres no somos sólo relaciones de pareja. La capacidad de gestar de las mujeres no es sólo una función reproductiva, la capacidad de gestar está para que nosotros creemos proyectos, para que nosotros seamos creativas. Una de las grandes características femeninas y que forma parte de las cuatro fuerzas de los femeninos es la versatilidad y esa es la base de la versatilidad femenina es la creatividad y eso está de la mano por la capacidad de gestar, es decir, entender que las mujeres somos libres de elegir nuestro camino como queramos hacerlo y si en ese camino queremos complementar nuestra vida con un compañero de vida, ¿cierto? también tenemos la posibilidad de elegir si esa persona se ajusta a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestro estilo de vida o y cuando hablo de ajustes no es que la persona tenga que hacer lo mismo que nosotras, hablo de que una persona respete quién soy dentro de mi individualidad para que podamos juntarnos en el nosotros, ¿cierto? y que esa persona tampoco pierda su individualidad. Es muy importante eso. Estas cosas de las relaciones simbióticas, enmarañadas, ¿cierto? en donde somos uno, eso es parte de la idealización del amor romántico que venimos trayendo como herencia en esta sociedad patriarcal, digamos, que ha castigado duramente a las mujeres. Hoy día, afortunadamente, estamos saliendo, ¿cierto? un poco de esa visión de lo femenino y estamos ganando mucho terreno en otras cosas porque las mujeres realmente están preocupándose de su salud mental y de derribar esos patrones y creencias que nos condicionan, como dices tú, a estar obedeciendo a estereotipos que ni siquiera son nuestros. La mente es otro. El hecho también de aceptar el cuerpo, la mujer cuando acepta el cuerpo es otro de los grandes hitos en los últimos 20 años, la aceptación del cuerpo de la mujer, ¿cierto? No como un ícono de belleza o cánones de belleza establecidos, nos ha permitido también tener y lograr un mayor posicionamiento de la autoestima. El hecho de querernos, la semana pasada vi muchas en Argentina a propósito de la aprobación del aborto legal, vi muchas fotos de mujeres desnudas, ¿cierto? con su cuerpo sin filtros, digamos, hay una lucha contra eso, contra el filtro en las mujeres para poder mostrarnos tal como somos y que dejemos de cosificar el cuerpo femenino, que es otra de las grandes causas, ¿cierto? de dependencia emocional. El sentir que yo no cumplo con los cánones establecidos de belleza, con los cánones de cómo debe ser mi cuerpo a cierta edad, también, y aquí vienen muchos los arquetipos femeninos que aplican en esto que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de una mujer que es víctima de violencia, está dentro del arquetipo de Persefone, que es esta mujer que quiere ser reina, ¿cierto? Que es princesa, quiere ser reina, pero del infierno, porque Persefone es la esposa de Hades, el rey del infierno. Y ella no tiene posibilidad de salir de ahí porque quiere ser reina. Y aunque lo pase mal en el submundo, ella está ahí. Entonces, es un arquetipo de la mujer dependiente. El arquetipo artemisa, ¿cierto? La mujer que logra empoderarse es la mujer libre, la mujer libre emocionalmente, la mujer libre profesionalmente, y la mujer que elige, ¿cierto? Con quién se va a vincular, en qué momento y para qué. ¿Sí? Porque es muy importante cuando nos referimos, ¿cierto? a cómo trabajar con mujeres, hay que entender que estos patrones están tan arraigados en nuestra cultura y entenderlo desde el punto de vista de los arquetipos femeninos resulta bastante valioso para poder generar conductas que nos ayuden a poder ampliar repertorios de conductas ante muchas cosas que tenemos que afrontar en la vida. Y aquí tomo tu primera idea cuando dijiste que el proceso de desarrollo de una mujer no termina luego de como yo le llamo siempre de limpiar la casa que es el primer proceso de psicoterapia ¿cierto? donde uno queda ordenadita lista y uno de ahí tiene que seguir desarrollando sus fortalezas tiene que seguir desarrollando proyectos tal vez lo que seguirá va a ser un cambio de vida un cambio de imagen un cambio de profesión y todo eso de la mano de un acompañamiento o sea ya no es ir a algún lugar a pedir ayuda cuando ya tengo el agua hasta el cuello cuando ya no puedo más sino que empezar a trabajar en nosotras como parte también de nuestra de nuestros por decirlo inversiones que hacemos en nosotras ¿cierto? parte de eso también tiene que ser un proceso de desarrollo personal de las mujeres pero lo desconocemos a mí me mira me resulta súper bueno ahora hay más conciencia con este tipo de programas y con más información pero hacemos muy poco por nosotras y voy al hecho desde cuando yo conversé con amigas con preguntas tan sencillas como te hiciste la mamografía hace cuánto que no vas al dentista has ido al médico cosas que son tan básicas del autocuidado y tú te das cuenta que por estar inmersa en este tipo de relaciones se han desatendido a un punto en que ni esas ayudas buscan por lo tanto cuando hablas de entrar en procesos como estos de psicoterapia o desarrollo personal son impensados o sea si no te has preocupado de lo que te echas a la boca de si fumas o no si bebes cosas que son propias del cuidado de tu cuerpo físico que es tu vehículo que te va a acompañar hasta que te muera si no tienes esa conciencia es difícil que tengas la conciencia mental de tus procesos mentales y emocionales construir eso yo creo que que viene desde mucho antes y acá me voy a ir a otro tema para que tú me ayudes a complementarlo yo estoy participando ahora en unos conversatorios en el Instituto Santo Tomás de prevención de violencia en el pololeo y me he dado cuenta que las cosas que le pasan a las chicas son las mismas que a las grandes o sea entran en una relación por carencias tratan de complacer a la pareja y ceder por ejemplo a beber alcohol a fumar marihuana o a carretear hasta altas horas de la madrugada para que el otro las vea como chicas entretenidas ¿cierto? como que ese miedo a que la relación termine y que su pareja encuentre a otras las va obligando de chiquititas este estilo de vida es como una bolita de nieve y tienen comportamientos muy parecidos a una mujer ya adulta en lo que respecta a la ansiedad la ansiedad por la tensión el estar siempre con una persona el tener estos comportamientos a veces intensos que derivan desde el miedo por lo tanto acá quiero tu ayuda como ¿qué hacemos cuando no reparamos antes y ya tenemos la escoba en nuestra vida? ¿cómo hacemos conciencia de que hay que ir a buscar ayuda? que esto no se trata de leer un libro ni ver un YouTube ¿qué podemos decirnos? ¿cómo nos podemos dar ese ánimo para atendernos en todo ámbito? una de las cosas súper importantes y que esta semana a propósito como les decía del día en contra de la violencia hay un factor que es clave y que en muchos congresos de la ONU mujeres se ha hablado de esto que tiene que ver con validarnos entre nosotros eso es una herramienta muy útil cuando yo estoy sufriendo violencia porque las chicas cierto más jóvenes como dices tú van repitiendo los patrones vinculares de sus padres muchas veces se meten en relaciones tóxicas porque han visto cómo funciona la relación tóxica entre sus padres también van escapando de un lugar que quizás en sus hogares no tienen contención apoyo atención cierto y van demandando atención esto se da este tipo de patrones de violencia se da en dos escenarios un escenario es el apego ambivalente en donde a veces apego ambivalente o ansioso cierto en el ansioso donde no hay figura que pueda prohibir la contención y el ambivalente donde a veces tengo la contención y a veces no y por el otro lado está en el apego excesivo cierto en este apego que es no recuerdo el nombre que es pero en donde los padres también sobreprotegen sobreprotegen a los hijos cierto no los dejan explorar no dejan que se desarrolle ese proceso natural de exploración del mundo y estas personas quieren escapar de ese yugo entonces en ambos polos cierto tenemos problemas y como y como les decía como se produce esta disonancia cognitiva en todas estas relaciones lo importante es validar cuando alguien nos cuente o cuando nosotras veamos que algo está pasando y que nos parece que nuestra amiga cierto está con con problemas ahí funciona mucho esta frase que se ha hecho tan conocida en todas las consignas feministas y que es el yo te creo cierto pero yo te creo es que aplicarlo de verdad o sea yo no tú tú ayer me contabas oye Paula ¿sabés qué? estoy saliendo de este galo y no sé me dijo tonta ¿cachai? no sé estoy inventando yo lo primero que tengo que hacer es creerte que te dijo tonta ¿cierto? y validarte nada y le estáis poniendo color nada eso que a veces hacemos la no si tú eres cuática no lo primero que tenemos que hacer es validar y dejar de competir entre mujeres eso es lo primero es la única manera que podamos erradicar esto porque yo lo veo con la esposa y la amante en los posts que subo es increíble como se mira no pasa tanto en mi muro porque hay mucho respeto de ambos pero yo he visto que la desacreditación entre estos roles es tremenda cuando el personaje que está afectando directamente es aquel que está sosteniendo estas relaciones paralelas eso también obliga a seguir con las mismas conductas porque somos una especie de rivales también exacto cuando nosotros las mujeres nos validemos entre nosotras y dejemos de competir y pelear entre nosotras en ese momento se va a erradicar la violencia porque todo aquello que nos pasa va a quedar visibilizado entonces aquí de hecho una de las si cualquiera de ustedes quiere buscar información hay un artículo muy interesante en la página de ONU Mujeres donde se hizo una declaración acerca de conductas de las mujeres que sirven para poder evitar la violencia transfamiliar y para poder evitar el femicidio y que tienen que ver con la sororidad femenina y con estas simples frases de yo te creo o sea mi amiga me dice oye estoy siendo víctima de violencia siento que esto no está bien y inmediatamente oye cuéntame activar una red de apoyo es súper importante no quedarse callada frente a ninguna acción de violencia que uno sienta como algo que es aversivo hacia uno no es sintónico el amor no duele las relaciones sanas no duelen al contrario te ayudan a desarrollarte te llevan a un estadio distinto como persona te ayudan a evolucionar como persona las relaciones malas si no funcionan hay que salir inmediatamente de ahí porque uno no va a cambiar a una persona las decisiones son personales el amor no exige el cambio de la manera de ser de uno el amor es la relación por lo tanto si uno tiene que cambiar en una relación esa relación no lleva a ningún lado entonces por favor entender que esta bola de nieve como dices tú que empieza a crecer desde el empujón cierto o desde el tonta o desde el tener que no sé a mí no me gusta tomar pero mi bolo lo toma cerveza y si yo no tomo cerveza él va a tomar cerveza con otra bueno que se vaya a tomar cerveza a otro lado que haga lo que quiera te voy a poner a raíz de lo mismo me acordaba de estos famosos materiales audiovisuales que es súper habitual en la adolescencia yo soy el adultez porque yo tengo varias amigas que me han contado unas historias horribles de este chantaje de mándame videos de ti desnuda o tengamos estas videos llamadas que finalmente el único objetivo es que este personaje las viraliza se las muestran los amigos en los casos más extremos te puede generar una funa yo he visto muchísimos casos en donde la mujer también cede a entregar ese material de sí misma porque quiere confiar en que es solamente para el otro y porque nunca se le ocurre pensar que ese mismo material va a estar en otras manos ¿dónde entra esto de ser tan arriesgada contigo porque ya podías aguantar a lo mejor que te digan tonto no puedes pero ya por último a mí me hace un poco menos ruido pero el tú exponerte de esa manera incluso con amigas que esto no es solamente adolescente lo hacen con parejas de aplicaciones que viven en países diferentes o sea ni siquiera es que hayas construido un vínculo real que por último justificaría no sé si justificaría yo creo que ni siquiera un esposo lo considero válido pero ¿qué pasa con esto de tener que retenerte a costa de mí misma ¿cómo se llega a eso? Mira yo creo que ahí aquí partimos con un tema apuntémoslo porque este otro live este otro live que tiene que ver con la distorsión que se ha hecho de la sexualidad y de las relaciones las relaciones son relaciones son a ver cuando nosotros construimos relaciones en respeto nosotros generamos y construimos un espacio seguro de expresión para el otro en cualquiera de sus formas ¿sí? para que una relación se dé en respeto entendemos que podemos tener momentos de intimidad con el otro ¿cierto? cada pareja va a hacer con su intimidad lo que quiera pero siempre que eso no signifique una falta de respeto con el otro pero entendamos una relación toda relación tiene un para qué toda relación tiene un sentido sea la relación más corta o sea más larga o sea lo que sea es una relación es un compromiso con el otro y cuando hablo de compromiso no estoy hablando ni de matrimonio ni de nada estoy hablando de respeto entonces si acá cuando se se habla del poliamor se hablan de las relaciones casuales y que eso es todo permitido eso le hace un gran daño al ser humano y en ese sentido yo soy sumamente enfática atiendo 10 mujeres diarias con problemas de este tipo y otros más en donde se ven expuestas en relaciones por redes sociales relaciones totalmente basadas en un juego emocional que ningún ser humano ni hombre ni mujer puede resistir en el tiempo entonces ahí el llamado es a no prestarse es a respetarse un poco a a dignificarse que no se nos olvide que tenemos dignidad como ser humano si ustedes establecen un vínculo con alguien sepan para dónde va el vínculo siempre hablo yo de de la conversación insisto con el respeto que es uno de los cinco no negociables en una relación el respeto tiene que ver con respetarme a mí mismo primero y generar un espacio seguro para mí yo me habito ¿cierto? y como me habito sé lo que quiero para poder que mi vida tenga un sentido yo tengo que saber qué es lo que quiero y para dónde voy y si me encuentro con un otro yo tengo que decir lo que quiero y si y si eso no es aceptado por el otro bueno que siga su camino como lo decía Frit Perls en una en su máxima del amor propio ¿cierto? yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas ni tú las mías si nos encontramos es hermoso y si no lo dejamos pasar pero yo soy yo y tú eres tú ¿cierto? esto que dijiste yo sé que es para otro live pero me tengo que quedar un segundo en esto de la distorsión de la sexualidad también me toca muchísimo hablar de las relaciones desechables yo de verdad mira tengo 41 años y no me había tocado nunca en mi vida vivir lo que estoy viviendo ahora de la desechabilidad de estas relaciones intermitentes de estas que se concretan con citas sexuales y después si te he visto no me acuerdo pero ni siquiera hay avisos ni siquiera hay una despedida estamos estamos en una era que es compleja y que estar sujeto a ese tipo de comportamiento erosión en la autoestima de una manera brutal pero como todos lo hacen y como hay tantos vacíos de arrastre queremos correr riesgos porque tengo amigas que dicen bueno y si no lo hago ¿cómo voy a saber si esa relación llegaría a un buen puerto? hay una recomendación que yo siempre hago que digo bueno cuando uno está conociendo a alguien tiene que ser reservada esto de tirar toda la información arriba de la mesa lo único que va a hacer es que a lo mejor estás generando hiperinformación que al otro tal vez no le interesa tanto detalle o entregándole de ti algo que pueda utilizar en perjuicio tuyo no sabes las intenciones por lo tanto hay que contar lo justo y lo necesario si te quieres vincular de otra manera no te puedes ir a la cama tienes que ir a almorzar tienes que ir a un trekking tienes que ir a a un mola a comprar un regalo conocerse en distintos ámbitos con el fin de que puedan descubrirse y amigas me dicen bueno pero cuando es el momento entonces es como si estuviéramos todos apurados buscando un compromiso porque aquí no son las amigas que son más desprejuiciadas tal vez y dicen yo soy capaz de tener sexo casual y después si me llaman me da lo mismo y listo y chao no yo estoy hablando del gran porcentaje porque estas son poquititas que la verdad buscan amor compromiso a través de falsas relaciones en donde te hacen una expectativa tremenda sin ni siquiera conocer a alguien hay amigas que están chateando meses y se dibujaron a un personaje en la cabeza que no conocen y después bueno concretan cita y no lo ven nunca más yo te estoy contando lo que yo les opino ¿qué más sabes tú respecto a esto? y si sientes que esta era de verdad que es muy muy desechable yo cada vez lo advierto y yo me invento unas historias que no van a creer todos que son mías por favor porque ahora le llérenme hay algunas que las personifico a través de los mismos DM que recibo y empiezo a construir figuras en donde después se llenan de comentarios me pasó lo mismo me pasó lo mismo y ahí yo me doy cuenta y me hago consciente de que esto es una realidad que parece que después de la pandemia se está haciendo se está haciendo peor ¿qué opinas tú respecto a esto? y si quiero saber si esto es una distorsión de la sexualidad yo creo que el validar ¿cierto? tantos estereotipos acerca de la sexualidad nos ha llevado a desvalorizar nuestro cuerpo a desvalorizar las relaciones y de alguna manera a a no poner sobre la mesa lo que yo realmente quiero entonces las mismas mujeres que que yo atiendo a diario en la consulta pucha te podría decir que el 100% de las mujeres que tuvieron una relación así esperaron que el otro la llamara el otro día y el otro nunca llamó nunca más apareció no se cumplió no se cumplió algo que ellas esperaban primero y aquí voy a hablar de las idealizaciones ¿cierto? yo tengo funciona ¿cierto? la idealización funciona de un patrón conductual que algunas autoras le llaman el rescatame ¿cierto? y si quieren ver más de estos patrones yo tengo un live de patrones de conducta que que lo que lo pueden buscar en mi en mi GTV entonces el patrón del rescatame es esa mujer que siempre está pensando de ah ahora sí este es ah no sé ahora sí este es ¿cierto? y full enamorada ¿cierto? y en una semana lo doy todo lo doy todo lo dio todo ¿cierto? todo literal claro y resulta que no pasó nada y quedó tan dañada que volvió nuevamente a la carga quedó tan dañada y volvió nuevamente a la carga ¿cierto? entonces se valida se valían los comportamientos enfermizos a través de redes sociales se valida el hecho de 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 muchas conductas que son desafían ¿cierto? el que sea una parasilia sexual ya a ese a ese a ese nivel pero lamentablemente nosotros traemos esta idealización del rescatame del que ahora sí que no es que las relaciones parten así es que no es que tengo que estos tiempos de hecho lo valía porque funciona así se erotizan se erotizan las relaciones a tal nivel que lo más importante es la cama ¿cierto? y si no te convertís casi que en la mujer no sé full femme fatal ¿cierto? en la cama no no tienes otro recurso para poder mantener una relación entonces estos otros personajes alimentan eso y se produce ¿cierto? la expectativa es decir no es que me va a llamar es que yo lo voy a conquistar es que aquí es que allá pero si tú le das si tú le das no estoy inventando pasta a una persona que le encanta la pasta esa persona no va a querer comer arroz con pollo solo va a querer comer pasta ¿te fijas? o va a comprar una manera de relación digamos entonces si nosotras ¿cierto? caemos en estos juegos no esperemos resultados serios mejor trabajemos el patrón conductual que nos está llevando a buscar buscar y buscar y nos está limitando al ser encontradas me dicen ¿cómo voy a ser encontrada? oye cuando uno se encontraba es porque algo en ti ya cambió o sea yo ya no estoy pensando yo ya no estoy pensando en que necesito un hombre no estoy pensando que lo más importante de mi vida son las relaciones a mí me llegan mensajes Rayen que de repente me dicen oye lo que pasa es que él me dejó hace 5 días el visto ¿qué hago? o sea ¿qué le puedo responder yo? o sea autoestima son reels de eso hoy día qué rondo o sea digo amiga no te puedo ayudar porque lo único que te puedo decir es que si una persona te deja el visto 5 días es porque realmente no le interesa no le interesa claro porque el amor verdadero radica en la relación que tienes contigo el amor que tú puedes encontrar en una pareja es directamente proporcional a cuánto te amas te respetas y te dignificas súper de acuerdo no podría estar más de acuerdo que el producto de nuestras relaciones es nuestra relación con nosotros mismos y muchas veces cuesta entender y le echamos la culpa al empedrado y ponemos a los hombres en un mismo saco y vamos reconociendo afuera cosas que finalmente son de estas propias son de uno y no van a ser no van a poder ser cambiadas si es que no se hacen estos ejercicios de conciencia y por eso me encantó este tema de la desestabilidad porque se está haciendo muy común está la verdad es que el comportamiento digital está distorsionando también los sentir las formas de ver la vida ver el mundo o sea este de estar conectado a un dispositivo esperando que te escriba reclamando porque no está en línea y es una conducta más bien de carácter obsesivo que ya no rayan en el amor ni en la preocupación ni en el querer sino que estamos como si estuvieran creando nuevas patologías ¿cierto? que no existían antes mira de hecho para un poco darle un consejo a las amigas que están conectadas hay que reconciliarse con la sexualidad hay que volver a sentir la sexualidad como parte de nuestro cuerpo también reconciliándonos con nuestro cuerpo hay un muy buen libro para mujeres que se llama Mujer Oceánica que habla de la sexualidad sagrada y el respeto al cuerpo dentro de lo sexual y que tiene que ver con conectar con nuestra propia sexualidad primero para poder transmitir también sexualidad de calidad al minuto en que nosotras elijamos tener un encuentro íntimo con alguien recuerden que cada vez que nosotras tenemos un encuentro íntimo con alguien no solo se acuesta con el cuerpo del hombre sino que se acuesta también con la energía de esa persona y esa energía puede estar en un bajo astral que nos va a impregnar de negatividad nos va a carregar de alguna forma y si eso lo repetimos muchas veces vamos a necesitar claramente poder limpiarnos de eso el cuerpo de la mujer es un templo recibe tu alma ahí por lo tanto hay que respetarse o sea mirarse al espejo respetarse tal cual como tú pides respeto al otro también pídete respeto hacia ti y no te expongas en situaciones que no tienen un por qué ni un para qué que no tienen un sentido y que solo te van a reportar síntomas de angustia síntomas de ansiedad y que te van a desvalorizar mucho como persona y en ese sentido los seres humanos no somos desechables y con el tema de exponer de exponernos tanto incluso hasta un dispositivo nos hace menos inteligente hay un libro que escribió también Daniel Goleman tú lo ves conocer sí la experiencia emocional el maestro le hizo Focus el año 2015 y ahí hablaba de este escenario de la era digital ¿cierto? en donde teníamos que reeducarnos en lo no digital porque la exposición a los dispositivos nos hace cognitivamente menores con lo cual hay que entender que el pasar esta era no significa que todo tiene que ser que a propósito mañana pasamos a la era de acuario que trae mucha tecnología y eso no significa que todo significa yo me voy a conectar significa que yo me voy a juntar con quien me genere valor eso significa cualquier persona que conozco en Tinder para ver si de la masa crítica sale un prospecto porque el desgaste el desgaste de la masa crítica es tremendo porque si tú te vas a estar juntando con varios humanos vas a estar interactuando en dispositivos con lo agotador que es eso más toda la vida atrás lo que te va a ocurrir finalmente es que vaya a llegar profundamente confundida y no te vas a dar ni siquiera cuenta cuando estés en presencia de alguien que realmente valga la pena porque esto tiene ese tipo de distorsiones que ya y te lo digo yo que soy una estudiosa de las aplicaciones precisamente para poder exponer estos temas fui una usuaria una vez cuando ya empecé a notar estos efectos la verdad que consideré que son súper súper dañinos pueden funcionar fantásticos yo doy consejos porque no podemos desconocer que estamos en una era digital que no podemos salir podemos conocer personas pero aquí no hay que volverse locos ni con las expectativas ni idealizando yo le digo a las amigas aquel chico que habla contigo está hablando con cuatro mujeres en forma simultánea y tú creyendo que tú eres la única en su chat o sea no podemos tener ese tipo de tenemos que tener los pies en la tierra si me voy a ir a acostar con él tengo que tener claro que esto es sin llorar no puedo estar pensando porque yo creí que mañana me iba a llamar y que me iba a invitar a la casa de los papás no o sea eso eso que tú dijiste es súper real de hecho yo lo leí en tus posts y en más de alguna parte lo he citado porque me gusta mucho cómo lo decís es sin llorar la cosa pero hay un tema que es súper importante primero las idealizaciones de las que hablabas ¿cierto? idealizaciones estas creencias que tenemos acerca de las personas son lo más falso que podemos ver o proyectar en un otro es lo más falso que hay porque son productos de lo que nosotros creemos recordemos que las idealizaciones vienen del ego y el ego está acá arriba nosotros estamos acá entonces mientras más situados en la realidad con respecto a las relaciones más felices vamos a ser y por otra parte en este tiempo de pandemia si hay algo que hemos aprendido ojalá que todos hayamos aprendido algo que tiene que ver con que la presencia de calidad hoy día es lo que nos va a proheber de buenos contactos y de buenas relaciones porque ya estamos cansados de perder nuestro tiempo ahora tenemos un tiempo limitado estamos en cuarentena probablemente volvamos a confinamiento cierto nos reduzcan la cantidad de horas que vamos a estar en la calle por lo tanto las personas tienen que ir a nuestra casa o nosotros tenemos que ir a la casa de las personas o sea tenemos que aprender a filtrar ahora exacto o sea yo no voy a invitar a mi casa a mi espacio íntimo a alguien que yo no considere de confianza a alguien que con el cual yo sé que probablemente va a ser beneficioso para ambos el juntarnos porque vamos a conversar cierto vamos a complementarnos vamos a conocernos pero yo no voy a invitar a mi casa a todas las personas que conozca habitualmente o sea aquí la invitación es a las selectivas porque la vida nos enseñó a por razo este año que tenemos espacios y tiempos que son súper agotados y de equipa la vida aunque esto pase más adelante el ser selectivo es propio del quererte yo hice un post ahora que hice referencia también en la mañana a la pregunta de la semana que decía una pregunta recuerdo era las mujeres cuando somos más grandes tenemos menos nos ponemos más selectivos más complicadas en una búsqueda de una relación o incluso una sexual ponía una amiga yo hacía referencia a que aún cuando una mujer tenga 16 años si tiene su autoestima sana va a ser igual de selectiva igual de reflexiva pero pasa que como vamos creciendo vamos acumulando experiencia y vamos cometiendo errores tiene que haber un minuto en la vida de una mujer tiene que llegar con terapia con ayuda con todo junto en donde hagamos estos ejercicios de conciencia en donde no estemos pensando siempre en que nos elijan sino nosotros de acuerdo a nuestro estilo de vida nuestros intereses el poder elegir a un compañero con el que caminemos hacia una misma dirección incluso por una relación sexual yo lo expuse o sea si yo quiero tener una relación sexual casual y es mi decisión yo no puedo elegir a cualquier pelagato que me hable bonito ni me endulce el oído o sea yo voy a elegir un compañero con el que tengo una conversación rica con el que yo perciba que hay un proceso químico interesante porque de alguna forma quiero prever que vamos a usar lo increíble a la noche y el otro día no te pediremos y bueno y si te he visto bien y si no no siempre yo pongo la base sin daños a terceros y me cargan estas relaciones de a tres la encuentro totalmente dañina pero estos son acuerdos selectivos o sea tenemos que ser selectivas hasta para relaciones casuales yo encuentro que es parte del amor propio que brindas tú es buena fría pero es así mira yo creo absolutamente lo que estás diciendo y lo practico yo la verdad bueno con el tiempo que tengo mi tiempo la verdad es que he tenido que ser muy selectiva para muchas cosas yo no estoy de acuerdo o sea por un tema de de valores más de convicción ¿cierto? yo no estoy de acuerdo con las relaciones casuales creo que le hacen muy mal a las mujeres y a todos los seres humanos en general porque como te digo esa parte de esta caja negra como dirían los cognitivos conductuales de los seres humanos en donde nosotros nos conectamos con los afectos con las emociones y con los sentimientos eso es algo que hay que respetar porque es único de cada de cada persona también entender que nuestro nivel de conciencia en estos tiempos ha cambiado hemos evolucionado vamos caminando hacia una era mucho más valiosa en términos de contacto porque vamos a tener toda la tecnología en la mano pero el contacto íntimo el contacto ese contacto que nos va a proveer de de una de esa satisfacción de decir yo sí quiero estar contigo porque porque así lo siento ¿cierto? eso es lo que hay que cuidar nosotros ya tenemos que dejar de desperdiciar nuestros recursos personales físicos cognitivos espirituales e intelectuales en cosas que no tienen sentido para nuestra vida hay que entender que si las cosas no funcionaron o no funcionan es porque algo hay que detenerse a explorar y poder solucionarlo yo llamo a las mujeres a que parte de de esas relaciones que tanto quieran tener ¿por qué no se enamoran de sí mismas? ¿por qué no quieren tener una relación con ustedes mismas? una relación de amor es la relación que dura toda la vida esa relación que les va a proveer de las mayores satisfacciones y logros esa relación que les va a proveer de foco ¿cierto? para lograr sus proyectos para poder cambiar la perspectiva que tienen acerca del amor la persona que no conoce el amor propio no tiene idea que es el amor por eso cuando alguien me dice estoy enamorado estoy enamorada pero ya veo que viene de relaciones dependientes ya veo que viene de relaciones que no le reportan nada no conoce el amor nunca lo ha conocido solo ha conocido la vieja narrativa que se ha contado todos los días ¿cierto? acerca de cómo son los vínculos por lo tanto yo las invito a todas a que revisen cuáles son los vínculos cuáles son sus ideas de vínculos cuál es su concepto armado sobre la base de qué pilares anoten anoten o sea con una línea de tiempo desde que conocieron su primera pareja hasta el día de hoy y vean qué conductas repitieron vean es súper interesante darle visibilidad porque uno va abordando experiencias y cuando haces estos ejercicios de conciencia te das cuenta que tu vida siempre ha funcionado sobre la base de experiencias que son bastante parecidas sobre todo en lo relacional así que la conciencia es el punto de partida para comenzar a reparar te quiero tocar este tema va de la mano y estoy demasiado demasiado emocionada con el life la soledad la soledad se repite muchísimo también como 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 soporto la soledad odio la soledad me siento terrible la soledad y yo siempre he pensado que cuando te sientes a ti es porque no te conoces no tienes idea de qué hacer contigo eso rechaza tu propia presencia por el en el momento en cuando empiezas a descubrirte sabes que te gusta sabes cuál es cómo explotar tus talentos dormidos en el momento que empiezas a tener metas contigo pequeñas desde un cambio físico desde leer un par de libros hacer un curso de inglés manejar lo que sea tú vas configurando un plan de vida propio que tenías abandonado por estar sujeto a esta a esta necesidad de ser abastecida por un otro entonces yo aquí con la soledad es tremendo al principio tú tenías toda esta esta mochila arrastre y como no te conoces empiezas a caer en relaciones disfuncionales o tardes llenar espacios con cosas que finalmente te restan pero yo siento que solo en la soledad tú puedes hacer un ejercicio introspectivo completo y pleno que te permita descubrirte para armar la vida que quieres para qué opinas tú respecto a esto bueno aparte decirte toda la razón que tienes porque la soledad nos provee de ese conocimiento y de poder explotar todo aquello que es nuestro y que nos puede servir para plantearnos un futuro mejor a la realidad que tenemos siempre es constructiva la soledad ahora dentro de la dependencia emocional existe la soledad patológica y la soledad patológica bueno es un es un síntoma muy grave porque es la incapacidad de estar consigo mismo entonces cada vez que busco la soledad cierto o estoy en soledad siento que no estoy contenta no estoy tranquila me genera mucha ansiedad me siento desconectada del 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 mundo del resto y necesito vincularme necesito vincularme aunque eso me haga mal aunque vuelva a buscar a la persona o voy con uno nuevo o bajo el tinder porque no sé estar conmigo misma porque no me conozco ahí tuviste un punto súper importante uno no se conoce por eso le cuesta estar con uno uno no se valora por eso no sabe de lo que es capaz uno no sabe lo que le gusta cuando uno se expone mucho a este tipo de relaciones tóxicas o relaciones en donde ha habido algún tipo de abuso psicológico o físico uno pierde la identidad ya lo hablábamos al inicio pierdes la identidad por lo tanto ya te olvidas de lo que te gusta quiénes son tus amigos cuáles son tus intereses qué es lo que te gusta hacer y uno pierde todo el día esperando que pase algo que te remueva escucha y te olvidas de que no sé de que puede que te guste una serie favorita o que te gustaba cantar te gustaba cantar te gustaban las plazas te gustaba no sé entonces la soledad nos provee de ese espacio la soledad patológica no por eso uno tiene que aprender a estar con uno mismo y no tenerle miedo a estos espacios que solamente nos ayudan para poder crecer internamente las relaciones van a llegar cuando nosotros estemos preparados para entregar cuando sepamos pedir y recibir y las malas van a seguir llegando hasta que aprendamos precisamente a cambiar patrones paulita ¿cómo estamos con la hora? ¿se me va contigo la hora? ¿qué hora es? no tengo hora que me digo son las 10.25 no caché quiero redondear esto yo creo que no he visto los comentarios pero imagino que están fascinados ¿no? porque estamos con mucha mucha audiencia así que estoy súper contenta bueno a mí me fascina hablar contigo a mí es apasionante y creo que tenemos este pimponeo que es súper súper entretenido estoy fascinada hablemos de bueno no hemos paseado por mil temas pero en estrategias más concretas cuando estamos en este tipo de relaciones adictivas y volviendo un poco atrás acá hay un único camino como en el de los adictos que consumen alguna sustancia para que el cerebro encuentre su equilibrio químico el que hoy día está engañado por la presencia de esta zona ¿cierto? para que vuelva a su proceso biológico natural hay que quitarle el objeto de la dependencia y ese quitado del objeto significa un contacto cero pero ese contacto cero a mí me preguntan una y otra vez cuál es me preguntan oye me dicen los ocho meses y no me funciona pero el contacto cero es cero o sea es además de no ver al personaje es no hablar con personas en común si tenía relación con la mamá cortarlo si tenían amigos tener a los amigos eliminar de todo el mundo las redes sociales o sea es una cirugía que es de borrar las fotos de la galería del celular ¿cierto? o sea es esparse en un 100% no solamente el contacto potencial sino que además todo aquello que pudiera derivar en traer de nuevo esa presencia ateria y así desestabilizar de nuevo el proceso ¿cierto? ¿cuánto tiempo hay que hacer eso para que para que el cerebro se calme un poco porque esto no implica tampoco que vamos a recuperarnos sin un proceso de conocimiento igual que en las adicciones el contacto cero es tal cual como lo dijiste contacto cero es contacto cero o sea se elimina todo 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 vestigio toda conexión todo que me lleve a incluso a las amigas uno le pide a las amigas no hablar del tema porque el contacto cero primero hay que entender que es para uno yo no estoy vengando de la persona el contacto cero es para uno en donde yo me higienizo emocionalmente yo me limpio necesitamos un espacio ¿cierto? para estar con nosotros en esa higiene mental y para que nuestro cerebro vuelva medianamente y podamos hacer un match entre cómo funcionaba nuestro cerebro con la sustancia o con el personaje a cómo funciona nuestra cabeza sin eso yo a lo menos tengo que tener el contacto cero seis semanas en una etapa inicial o sea seis semanas en donde yo me desconecto y me doy permiso para higienizarme para sentirme nuevamente para conocerme para poder lograr cierto equilibrio porque como bien lo dices tú desde lo neurolingüístico o la neurología estamos estamos viendo que el el cerebro empieza su retorno en términos de neurotransmisores normal empieza en un periodo de seis semanas a ocho semanas recién estamos con desde el desde en que estábamos ¿cierto? ojo que no es la rehabilitación sino que es un cambio verdadero pequeño y muchas veces imperceptible para no confundir porque a veces pensamos a poquito tiempo voy a estar sana no o sea es como el punto de partida en la primera en la mantener las seis semanas baja la baja la ansiedad ayuda ayuda demasiado y ahora entender también que en ese periodo de tiempo entender que es un espacio fuera para nosotras no es para el otro porque haya sido lo que haya pasado el quebre en la relación es importante higienizarnos ¿cierto? y ustedes eso lo tienen que tener ante cualquier dificultad en la vida siempre tomar un tiempo fuera es importante para poder ampliar la perspectiva de la situación ampliar la perspectiva del conflicto y poder establecer un contacto con nosotras en donde empecemos a construir ¿cierto? una realidad emocional segura para nosotros es como llegar a el equilibrio eso es importante en este tipo cuando hacemos el contacto cero esto implica ni siquiera ir a revisar la foto en el contacto para saber si me tiene bloqueado o no son actos imperceptibles que se hacen yo también tengo miedo que estoy en contacto cero y me bloqueó primero digo a ver ¿cómo te diste cuenta que te había desbloqueado si te había en contacto cero? es que leí la foto o sea eso significa que hiciste una acción para llegar a mirar la foto por lo tanto rompiste el contacto cero tal cual rompiste pero hay que hacer conciencia de eso y yo lo repito mucho pero todavía quedan dudas de cómo esto no es un juego y que lo sepan bien todas las mujeres que están conectadas hoy día el contacto cero no es el juego de que me bloquea y el que no me bloquea eso es una niñería o sea acá estamos hablando de algo súper serio estamos hablando de una de una higiene mental estamos hablando de de un recurso que igual que una adicción produce un efecto en nuestra vida y en nuestra conciencia emocional el cual nos nos lo vamos a agradecer con el tiempo la niñería eso de de estar mirándole las redes sociales estar estalqueando estar mirando las fotos de whatsapp eso no sirve para poder recuperarse entiéndanle esto es por ustedes para que ustedes se recuperen para que ustedes logren establecer el equilibrio emocional el estar pendiente de que me dejó el visto de que no de que de que está en línea está en línea y no me habla a mí o sea o se conectó última hora de conexión me dicen amigas tú oieras mañana y nosotros dejamos hablar a las 11 qué hizo de las 11 a las 2 me preguntan de verdad podría hablar con un amigo podría haber estado haciendo una videollamada con la abuelita del Zoom no sé o sea si fíjais no necesariamente si existe esa desconfianza si existe ese deseo de controlar a otro porque si contigo terminó de hablar a las 11 porque ya no tenía nada más que hablar entonces y él es una persona libre que puede hablar con quien quiera hasta la hora que se le ocurra y tú también eres libre de hablar con quien quieras hasta la hora que te des sueño pero no no tengamos esas conductas infantiles dependientes que sólo hablan de un patrón conductual adictivo recuerden que las adicciones en las mujeres operan de manera distinta y generalmente cuando están las mujeres en dependencia emocional se genera una adicción hacia otra sustancia en los casos clínicos que yo que yo atiendo la mayoría de los síntomas de dependencia emocional colindan con el alcohol la comida entra también en los atracones de comida por ejemplo son otro tipo de adicción pero que tienen que ver más con un trastorno alimentario y que son consecuencias de pero también están presentes acá por el tema de la ansiedad en dependencia emocional hay mujeres que toman mucho y ese ha sido el gran problema en esta cuarentena todo lo que está relacionado con el consumo de alcohol el alcohol te impide la racionalidad de seguir sana tus propios procesos y otro tema que es importante la automedicación y la adicción a los ansiolíticos lamentablemente las adicciones en las mujeres operan de manera solapada impredecible las mujeres son más cuidadosas las estadísticas dicen que el 70% de las mujeres que son adictas a una sustancia nunca van a dejar su trabajo ni van a dejar sus deberes van a ocultarlos cosa que es una vida súper funcional se ven funcionales hacia afuera pero tienen consultivas en otros ámbitos pero resulta que necesito el medio de rabotir todos los días necesito la copa de vino no me puedo juntar con alguien si no es a tomar salir a tomar o sea en cualquier cosa en cualquier ocasión de su vida está presente el alcohol dependen dependen entonces entender que cuando estoy con una relación tóxica y que he aumentado el consumo de alcohol mientras estoy en la relación tóxica o cuando salí de la relación tóxica paren por favor paren porque eso es muy peligroso para ustedes también la medicación que estoy hablando de que pucha que tengo una media pastillita de rice que tengo media pastillita de rabotil para poder dormir para descansar quiero descansar quiero apagar quiero apagar un rato esos no son hábitos de autocuidado cuando yo hago el contacto cero ojalá pueda inmediatamente incorporar a mi vida una rutina física pueda cambiar mi alimentación cierto pueda empezar a comer más sano pueda empezar a tomar más agua empezar a eso es muy obligatorio Pau dejémoslo dejémoslo súper en claro no basta solo el contacto cero porque yo me tengo que apalancar de todo este proceso por el cual voy a empezar a transitar que es la deshabituación del objeto de consumo que me va a mantener en un estado de ansiedad tremendo con síntomas físicos biológicos fisiológicos que me van a hacer mucho daño por lo tanto es una obligación tener una lista de cosas que hay que hacer por uno con hábito con una agenda con horas y tiene que ver con el ejercicio y tal vez alguna actividad de recreación de algo que nos mantenga ocupadas en algún tipo de actividad que no sea estar pensando en el objeto de consumo o sea es un trabajo complementario que bueno que lo observas mira le quiero responder aquí a una amiga porque le quiero dar un rotundo no a Paulina Paulina León dice ¿puede cambiar una relación tóxica o no? no eso quería decirle nada más digo lo mismo entonces tener ciertos estos síntomas van aparejados como dices tú porque están anclados en hábitos y los hábitos tienen que ver con todos los procesos de neurotransmisores en donde se va instalando ¿cierto? la adicción en nuestros neurotransmisores hasta cambiar el funcionamiento del cerebro por lo tanto para revertir esto hay que dejar la sustancia o el personaje o el objeto de adicción ¿cierto? para volver a una normalidad por favor y acá quiero ser sumamente consciente de que estamos hablando de algo que es súper serio y súper real yo en consulta este año he tenido mujeres con adicciones muchas muchas y que se evidenciaron en la convivencia ¿cierto? en la cuarentena entonces porque nunca habíamos estado tan juntos ¿cierto? por lo tanto todo nuestro receptorio conductual apareció a la luz porque estábamos todos en un mismo lugar por eso se presentó los niveles de violencia se visibilizaron todos los síntomas de todos se visibilizaron conductas ¿cierto? se produjeron se dijeron las verdades más ciertas ¿cierto? en todo tipo de ámbito por lo cual si ustedes están sufriendo este tipo de síntomas están siendo a las mujeres no les gusta reconocer que están siendo víctimas de una adicción es fuerte la palabra no hay una hay una negación tremenda detrás todavía incluso te da las alertas y hay una negación tremenda o sea no quieres reconocer que estás entrando en esa dinámica y mientras no hagas conciencia esto va a ir empeorando en la medida que vaya aumentando también obviamente el consumo porque esto esto no se mantiene ese terispario o sea las adicciones tienen un punto de partida que después se van incrementando las dosis requeridas y dosis hablemos de una persona o sea si yo al principio me conformaba con una carita feliz en el whatsapp después voy a querer que me escribe día de noche después voy a querer ver un ratito y voy a decir no yo con ver una de la semana es suficiente después voy a querer estar todo el día después 24-7 y lo que ocurre es que mi vida finalmente va a depender de todo lo que pasa alrededor de ese sujeto o de esa droga o del objeto del consumo en cuestión por eso es que es tan grave y es tan importante ser consciente y hacerse cargo Pau devolverse al ex cuando yo me devuelvo y estoy en este proceso ¿llevo a cero todo o tengo que considerarlo como una pequeña recaída y me voy a recuperar ¿qué pasa con el ex? tan como es que depende del ex no, a ese mismo del que me estoy rehabilitando del que me costó mucho salir y resulta que recaigo porque digo bueno, ¿qué va a pasar? una rayita en el agua un cafecito una revolcada de repente ¿qué me va a hacer? si yo ya estoy bien porque muchas amigas a veces sienten no, yo lo tengo superado esto está bien pasa y vuelven a cero entonces ¿qué pasa con el ex? hay que entender que uno no se puede sanar donde fue dañado qué buena frase así de siempre no es que hay formación en los brazos de alguien que te la cero exacto listo así de siempre padrón listo oye, Paolita nos vamos a ir despidiendo porque en verdad y sabes que tenemos mucha audiencia todavía tenemos para mucho rato a ver si nos podemos juntar más seguido porque de verdad es todo monumental esto yo al menos lo encontro no he leído ni un comentario nada porque están de otro lado yo lo he estado leyendo todo y sé que les va a dar mira primero sí deberíamos juntarnos más seguido porque hay un montón de temas que tocamos hoy día así como por arriba pero creo que ahondar en el tema de las adicciones en la mujer es súper importante es súper poco visible acuérdense claro las mujeres las adicciones aparecen como dos fuentes primero como tapar carencia cierto es la niña que grita denme en algo por favor yo quiero y después funcionan como el yo quiero más yo quiero más y yo quiero más entonces en ambos casos estamos frente a patrones conductuales de dependencia y eso se puede extrapolar no solo a nuestras parejas sino que a la relación con los hijos a la relación profesional y de alguna manera podemos ampliar cierto en otro lado de cómo impacta también en la vida profesional en las motivaciones y en el propósito de vida toda esta dependencia que se traslada recuerden que las personas adictas trasladan la adicción a los distintos estímulos de su vida siempre se tapa una adicción con otra si no se sana desde la base oye Pau de todas maneras o sea yo creo que es el próximo que agendamos porque tiene papu me quedo dando vuelta dentro de lo mismo que acabas de decir mi mente dispersa dije este tema hay que agarrarlo todo lo que hemos hablado hoy día en relación a la autoestima al autocuidado cierto a la dependencia a las relaciones adictivas no solo nos afectan a nosotros nuestra calidad de vida estaba pensando en los hijos porque a veces no nos damos cuenta y somos madres que estamos mostrándole a nuestros hijos que las relaciones así son normales le estamos enseñando un mundo que va a ser su punto de partida estamos siendo referentes por lo tanto si no podemos hacerlo por nosotros cuando mi amiga me dice es que yo no puedo no puedo dejarlo porque si no me muero o no puedo prefiero comer no sé un día por pasar seis días de hambre yo siempre digo mira si no estás consciente de ti del daño para ti piensa en que le estás mostrando eso a tu hijo a tu hija y que va a crecer sufriendo lo mismo y peor y amplificado porque además le va a sumar a sus propias carencias a sus propias heridas el comportamiento que vio de sus principales referentes porque los hijos se afectan con esto no es uno nomás la que sufre por otro ¿cierto? o sea de partida la sensación que tienen que tienen los hijos es tener la fragilidad de la madre ¿no? la vulnerabilidad de la madre y también generan un síndrome que que es muy triste que es como el por qué no me quiere a mí ¿cierto? yo no soy lo más importante entonces ahí se produce una tremenda herida emocional y que después sus hijos ¿por qué no? la importancia doble exacto y que después sus hijos van a tener que irse a terapia para recuperarse de su infancia y ustedes probablemente ya no van a estar con esa pareja tóxica probablemente van a estar solas y con una adicción en la mano wow ya linda oye te doy mil gracias por habernos acompañado y de verdad yo creo que esta conversación estoy feliz estoy como en el living yo soy podría me encantaría yo te voy a invitar yo porque quería decirte lo que Ana le envió el día 30 de diciembre yo todos los años hago una actividad gratuita como cierre ¿cierto? del año de psicología mujer y este año como nos podemos juntar lo voy a hacer en el cerro ay que entretenido el 30 de diciembre en el manquehuito que es una es una subida chiquitita mirá que entrete y así que estás invitadísima feliz me agendo desde ya me encantan esas experiencias así que subimos subimos el manquehue hacemos un círculo de mujeres que rico y son pocos o sea yo ya te tenía considerada pero quería decirte lo hoy día aquí en el live y la idea es que no vamos a poder subir un grupo como dirán entonces los grupos son limitados y vamos a tener que subir por bloque para que no nos cachen que vamos todas juntas vamos a ir camufladas como que aquí no tenemos idea quién es la otra no no tengo idea y vamos a subir ¿cierto? y vamos a hacer una bonita actividad aparte que ver vamos a ver el sunset como el estar de ser en el manquehue y te lo voy a compartir por whatsapp te voy a agregar al whatsapp del grupo van a estar muy contentas las seguidas de que vaya en Milán y Paula y la punta en el centro eso va a ser bueno me encanta y de ahí vamos a transmitir en vivo hagamos una transmisión en vivo ya eso pero compartir en vivo vamos a transmitir un tema y vamos a transmitir parte del círculo me encanta eso pasa un ejemplo cuando se juntan mujeres con objetivos comunes la creatividad empieza a causar estragos porque te empiezan a ocurrir tantas cosas que cómo vamos a estar preocupadas de un hombre cómo voy a estar pendiente yo ahora del escribiendo en los lines si estoy aquí contigo eso ojo que son los principales ejemplos de cómo te ayuda y te contribuye hacerte cargo de tu propia vida para no estar pendiente en un 100% de alguien que también tiene su propio espacio entonces me parece genial oye te dejo un besito un abrazo muchas gracias tuvimos una audiencia tremenda hoy día así que a todos los amigos que vieron el live hay muchos que se van a conectar después se van a conectar después así que también un cordial abrazo para ellos las coordenadas son psicologiademujer.cl por Instagram igual ella está como en varios de mis posts así que la pueden ir buscando por ahí un abrazo un abrazo excelente oye tú despides chicos ahora chicas y chicos porque también tenemos audiencia masculina ojo sí yo también tengo mucha audiencia masculina en los live así que les doy un abrazo a todas bueno agradecer a las que me siguen a las que no me siguen es arroba psicologiamujer y nada nos juntamos y la que quiera participar en el el círculo mujer el cerro me escribe va a ir la rayén vamos a transmitir desde el banquehuito Santiago de Chile tengo muchas amigas que son que están en el Santiago de Chile atentas que me encantaría poder invitarlas a todas hoy día hicimos un círculo de mujeres nos ayudamos nos visibilizamos recuerden cada mañana cuando se miren por favor piensen en qué van a hacer por ustedes a diario una sola cosa un hábito como dice la rayén desde lo neurolingüístico un hábito empieza a cambiar nuestra existencia y nos hace sentir que una nueva realidad en base a una nueva decisión es posible todos los días las quiero mucho un beso gigante abrazos nos vemos que descanse vamos a ver si que no se me vaya a quedar que no se me vaya a guardar sí